El gobernador de Norte de Santander entregó declaraciones con respecto a la liberación de cuatro personas que habían sido secuestradas en zona rural de Teorama. El mandatario seccional señaló que no se atentó contra su integridad física y que no son portadores de ningún mensaje hacia el gobierno nacional. En la mañana hacíamos la solicitud para que fueran liberados inmediatamente, pedíamos la intermediación del gobierno nacional en los diálogos que hay con el ELN y también de la iglesia. Ellos fueron entregados aproximadamente a una hora de Teorama a miembros de la Junta de Acción Comunal, de la personería y de la comunidad. Se encuentran en buenas condiciones y nosotros registramos el hecho de que se haya liberado sanos y salvos a estas personas y que no se haya atentado contra su integridad física. ¡Gracias!